Gracias al grupo Adoración, un aplauso al Señor, por los adoradores, las danzarinas y los servidores de la casa, gracias de corazón. Estaba viendo un reconocimiento que en el 2017 creo que fue que nos hicieron, uno de los de las promociones del discipulado. Y veo de los que se discipularon ahí, la mayoría las veo sirviendo hoy en la iglesia, la gloria es para Dios. Abra su Biblia por favor, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos a hablar en el día de hoy sobre estrategias, formas para conocer nuestro yo interior, conocer el pecado que nos quiere golpear y conocer también al viejo hombre. Yo quiero que usted hoy tome notas, que analice, que escriba todo cuanto tenga que escribir. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve por las distintas vías electrónicas y desde aquí le decimos Dios les bendiga. Gálatas 2, versículo 20. Si alguien lo tiene me ayuda con un fuerte amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias Padre por esta palabra. Ayúdanos a vivirla sobre todas las cosas. Ayúdanos a comprenderla y a compartirla con los necesitados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a hablar sobre esta necesaria información, este necesario conocimiento de saber en qué consiste ese yo interior, ese yo interno que de una u otra manera muchas veces va o quiere ir en una dirección distinta a donde vamos usted y yo, donde vamos y donde queremos ir nosotros. Pero también conocer un poco más sobre el pecado y cómo esto se vincula con el viejo, con el viejo hombre. El yo tiene muchísimas definiciones. Si usted lo ve desde la perspectiva de la psicología le van a dar una definición al yo. Desde el punto de vista de la psiquiatría le van a dar otra definición del yo. Desde el punto de vista de la sociología le van a dar otra definición del yo. Pero no queremos meternos en ese mar de definición. Si queremos hablar de qué se asienta en ese yo. En ese yo se encuentran las voluntades. En ese yo se encuentra de manera permanente la inclinación lamentablemente al mal. Ese yo que implica la existencia, ese yo que define el que nosotros seamos, ese ser, ese existir de nosotros está matizado básicamente por ese yo. El yo interior batalla con nuestros, con nuestros miembros, con nosotros mismos, contra lo que nosotros somos para de manera permanente movernos de manera lamentable hacia el mal. El yo interior nuestro, si usted lo deja suerte, si usted lo pone como un péndulo, no va a moverse de allá para acá, no. Se va a quedar inclinado siempre hacia el mal. La vida es una balanza y en esa balanza está el yo. Y ese yo cuando usted lo mira y lo pone en esta balanza siempre verá que esta balanza se inclinó hacia el mal. De manera que usted y yo lamentablemente desde la, desde el origen natural del ser humano. Desde los genes que hemos heredado de nuestros primeros padres humanos, Adán y Eva, la primera creación. No desde la creación, sino desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Usted y yo tenemos una herencia de pecado que no puede ser eliminada, que no puede ser rota a través de nuestros medios, sino a través de la sangre de Cristo. Esa es la gracia. La gracia lo que implica es exactamente eso. Como tú y yo, como ser humano, no podemos presentarnos ante el Padre limpio de ese pecado que está en nuestro yo interior. Cristo vino para redimirnos de ese pecado. La sangre que nos podía hacer acepto ante el Padre como limpio de pecado no era la sangre nuestra, no era la sangre de los machos cabrillos. Era la sangre del Cordero Inmaculado de Dios, del Hijo de Dios, del Redentor de la humanidad, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué razón? Porque si nos dejan sueltos a nosotros, usted y yo nos vamos a inclinar siempre hacia el mal. ¿Alguien entiende lo que estoy predicando? Es la naturaleza espontánea del ser humano. La naturaleza espontánea del ser humano lo mueve hacia el mal, lo mueve hacia el pecado. ¿Qué es lo que impide que nos inclinemos hacia el pecado? El Espíritu Santo que moremos. Es el que nos dice, muchachos, está bien, tú tienes un yo interior que por su genética espiritual te mueve hacia el pecado. Pero el Espíritu Santo nos dio otra genética, una genética espiritual que nos amarra a la divinidad, que nos vincula a Dios. Y ahí es donde nos ata, donde nos ala y nos atrae para que no nos inclinemos hacia el mal. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y ese yo interior que batalla con nosotros para movernos siempre hacia el pecado, siempre, siempre, siempre. Mire, por más que usted haya avanzado en el Señor, por más que usted haya crecido en el camino, por más tiempo y años que usted tenga en la iglesia, por más que usted haya profundizado en el conocimiento de Dios, en el momento que usted se durmió en los laureles, ese yo interior va a despertar y lo va a inclinar a usted hacia el mal. La única manera en que eso no va a ocurrir es si siempre nos mantenemos en la brecha, si siempre nos mantenemos haciendo vallados, si siempre nos conservamos en la presencia del Señor. ¿Alguien puede decir amén? Entonces la clave es muy clara y es muy precisa. Tú quieres que tu yo interior no sea el que mande en ti, ¿sí? Porque el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha sido lavado por la sangre de Cristo y aún haya sido lavado por la sangre de Cristo, pero por algún momento se descuidó y contristó al Espíritu Santo de Dios, entonces revive ese yo interior y ese yo interior vuelve a tomar el espacio que tenía. ¿Recuerda lo que el Maestro enseñó? Que cuando alguien conoce al Señor, pues es desalojado un espíritu malo de su cuerpo. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo recuerda? De ese ser es echado a patadas por el Espíritu Santo, un espíritu malo. Pero ese espíritu malo no se desaparece, ese espíritu malo no deja de existir, ese espíritu malo, ese demonio sale y sale a buscar siete demonios más. ¿Alguien escucha lo que estoy diciendo? Y vuelve a ver la casa de donde fue desalojado. Y si la casa de donde fue desalojado la encuentra limpia, tiene que estar limpia, dígale que está a tu lado, tu casa tiene que estar limpia, pero tiene que estar llena del Espíritu Santo de Dios. Si esos espíritus vienen y ven la casa vacía, entonces dice la Biblia, viene con sus otros siete y se meten de nuevo en la casa. Y antes que había un espíritu malo, ahora habrá siete espíritus malos en esa casa. O ocho serían, ¿no? Para los siete yo iba a buscar. Entonces el problema acá, ¿cuál es? Tener la casa limpia, pero llena de la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor por su presencia en nuestras vidas. El apóstol Pablo habla de esto. El apóstol Pablo en la epístola de los romanos, ojalá usted se vaya conmigo, capítulo 7, versículo 15, nos dice cómo se manifiesta ese yo interior en contra de la voluntad de Dios para con nosotros. Dice, porque lo que hago, el apóstol Pablo hablando, lo que yo hago, yo no lo entiendo, dice Pablo. Óigame, Pablo, Pablo, Pablo que se atrevió a decir, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. El tipo estaba claro del nivel espiritual que él tenía. Pablo dice, lo que yo hago, romanos 7, 15, yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? Yo quiero llegar temprano a la iglesia el domingo, pero como que la cama me amarra, como que me amarran los afanes, como que me dejo llevar del niño o de la niña que no quiere levantarse, o del esposo que quiere quedarse un poco más acurrucado con la esposa, o viceversa. Lo que yo quiero hacer, lo que yo hago, yo no lo entiendo porque no hago lo que yo quiero. Está hablando ahí, ¿sabe quién? Un hombre espiritual. Un hombre que quiere hacer las cosas conforme al espíritu, pero ve que dentro de su ser hay una batalla. ¿A quién no ha tenido esa batalla? Todos hemos tenido esa batalla. ¿Esa batalla lo hago o no lo hago? Y me molesta cuando algunos me dicen, Padre, pero una voz me dijo que no lo haga. No fue una voz que te lo dijo, fue el Espíritu Santo que te habló. No te vayas, no te deslices por el pecado a los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. El Espíritu Santo nos guía ¿a qué cosa? A toda verdad y a toda justicia. No fue una cosa que te habló, no fue una voz que te llegó a la mente, fue el Espíritu Santo que te dijo no peques. Alguien dice, Amén. Hay que conocer la voz de Dios. La voz de Dios siempre nos moverá a no pecar. La voz de Dios siempre nos va a advertir de las amenazas que el yo interior tiene contra nuestra integridad espiritual. Y sigue diciendo Pablo si no lo que aborrezco eso hago. En otras palabras Pablo está diciendo el yo interior mío está teniendo más autoridad sobre mí ¿saben que quién? Que el nuevo hombre. El yo interior combate contra el nuevo hombre. Voy a hablarles del nuevo hombre. El nuevo hombre es nacido conforme a Cristo. Y voy a hablarles del viejo hombre. El viejo hombre es nacido conforme a Adán. Y Adán es nacido lamentablemente o es conformado lamentablemente vinculado al pecado. Adán es pecado. Cristo es gracia. Adán es el viejo hombre. Cristo es el nuevo hombre que vino para crear lo que Dios quería tener como creación en la humanidad. un ser humano que responda a las expectativas de Dios. Eso vino Cristo a hacer al morir en la cruz del Calvario. El yo interior siempre va a preferir inclinarse hacia el pecado. Siempre, siempre, siempre. Usted lo suelta en el espacio a ese yo interior y ese yo interior va a investigar dónde en el espacio puede cometer pecado. Usted lo suelta en la luna y en la luna en pocos segundos estará pensando cómo cometer pecado. Con razón decía el salmista ¿a dónde me esconderé o me iré de tu presencia? Si pusiera mi estrado allá en los astros y en las estrellas ahí estarás tú. El salmista sabía que donde quiera que se meta ahí irá a estar la presencia de Dios. Satanás no es omnipresente. Usted lo sabía ¿verdad? Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todos los lugares. Satanás no existe en todos los lugares. Dios es omnipresente. Y aquí viene un dilema. ¿Está pastor Dios también en el infierno? ¿Alguien se ha preguntado eso? Si Dios está en el infierno porque es omnipresente y si es omnipresente significa que está en todos Dios está en todos los lugares. Dios está en todos los lugares y ya ustedes saben qué incluye esa expresión. ¿Sabe cuál es el problema del infierno? Que en el infierno usted no siente la presencia de Dios. Usted no puede sentir presencia de Dios en el infierno y eso dicen algunos teólogos es lo peor que pasa en el infierno. Lo peor del infierno no es el fuego, no son los gusanos, no son la gente feas y horribles con la que se van a ver algunos ahí. No, lo peor del infierno es que no hay presencia de Dios. Lo mejor de la tierra es que hay presencia de Dios y lo mejor del cielo es que no será necesario ni siquiera orar porque le veremos cara a cara y le veremos tal y como él es y le contemplaremos como siempre hemos querido contemplarle. No habrá necesidad del sol porque su luz iluminará toda nuestra vida. ni de la luna de noche porque su luz será suficiente. Alguien dice amén. Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Ese yo interior siempre va a preferir inclinarse hacia el mal. Si tú sientes que de manera constante, permanente y sistemática tu entero ser espíritu alma y cuerpo se está inclinando hacia el pecado hacia lo malo pues te tengo una muy mala noticia en ti está reinando tu yo interior. Si sientes que tu vida no quiere moverse hacia lo espiritual pues el yo interior está reinando en ti. Si sientes que ya no tienes el mismo deseo de leer la palabra de arrodillarte a orar al Señor de congregarte de meterte y estar en las cosas del reino pues te tengo otra muy mala noticia el yo interior está teniendo mayor peso específico en tu vida que el nuevo hombre nacido conforme a Cristo. Amén. Tengo que predicarle eso a ustedes si no me van a pasar factura desde arriba. Amén. El yo interior se manifiesta en el distanciamiento que usted y yo tenemos de nuestro Señor en la medida en que el ser humano más se aleja del Creador pues mayor autoridad y en el yo interior en ese ser humano. ¿Por qué pecaron Adán y Eva? ¿Saben por qué pecaron Adán y Eva? Porque el yo interior de ellos con el que nacieron con el que nacieron estemos claros. Ese yo interior está vinculado al libre albedrío del que hablaba Jacobo Arminio. Ese libre albedrío con el que usted y yo nacimos con el que usted y yo nacimos con la libertad de poder escoger entre un camino bueno y un camino malo. Sí nacimos con esa libertad por eso lamentablemente pecó Adán y Eva porque Dios le dio esa libertad porque él no quería tener un robot que le adorara de manera mecánica y automática quería tener a alguien que usara esa libertad para decirle Señor aunque tengo la libertad de que el yo interior mío sea el que gobierne voy a usar esa libertad para adorarte y honrarte de manera voluntaria. ¿Quiénes adoran a Dios de manera voluntaria en este lugar? Esa es la mejor adoración no es una adoración con un látigo no es una adoración con manipulación no es un servicio sobre la base de un chantaje te voy a servir para que tú me des esto no te voy a servir porque de manera voluntaria yo disfruto servirte Señor porque tú me amaste primero ¿a quién es Dios amó primero? a todos está aquí usted porque Dios le amó primero porque Él le miró cuando nadie le veía cuando usted estaba en el anonimato Él lo vio Él dio su nombre pronunció su nombre y le dijo ven hijo mío yo te redimí el versículo 18 de Romanos 7 dice y yo sé dice Pablo que en mí esto es en mi carne santo Dios no mora el bien usted está escuchando lo que está diciendo Pablo váyanse conmigo por favor Romanos 7 versículo 18 y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien o sea en la naturaleza del yo interior del ser humano no mora el bien es lo que está diciendo Pablo estoy ayudando a conocer a que conozcamos la esencia de ese yo interior para que no nos dejemos arrastrar de ese yo interior porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque hay que hacer no basta con ser hay que hacer no basta con decir hay que hacer por eso dice el apóstol la fe sin obra es que cosa hay que materializar la fe usted tiene fe en el Cristo de la gloria pues muéstrame tu fe por tus obras déle un aplauso al Señor si yo no puedo ver tu fe con tus obras te quedaste en el discurso te quedaste en la retórica te quedaste en la palabra la fe hay que llevarla a la obra igual que la obra sin fe también es cosa muerta porque el querer el bien está en mí dice Pablo pero no el hacerlo llega lo que dice en el versículo 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso es lo que hago que contradicción o sea Pablo está planteando una batalla interna su yo interior quiere una cosa pero el nuevo hombre que es Pablo quiere otra cosa su yo interior quiere estar en la esquina con la friolenta verde ceniza en la mano ¿no? pero el nuevo hombre quiere estar en la iglesia adorando al Señor déle un aplauso fuerte a Cristo amén sí sí una característica del yo interior es que el mal está intrínsecamente en él así de simple Romanos 7.21 así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley estoy hablando de la palabra iglesia queriendo yo hacer el bien dice Pablo hallo esta ley Romanos 7.21 que el mal está en mí ¿alguien sabía esto en este lugar? el mal está en nosotros el mal está alojado en ese yo interior estoy hablando de manera muy cruda iglesia para que conozcamos el enemigo con el que estamos durmiendo usted duerme con un gran enemigo que no ha acabado con usted ¿sabe por qué? porque usted es nueva criatura en Cristo Jesús y el nuevo hombre lo tiene pisoteado pero si se descuida ese yo interior se lo va a traer se lo va a comer y lo va a desaparecer espiritualmente y esto que Pablo está revelando acá tiene una profundidad bíblica muy grande porque no hago el bien que yo quiero ese nuevo hombre quiere hacerlo bueno pero dice Pablo si no el mal que yo no quiero ahí está hablando el hombre espiritual entonces eso es lo que hago gloria al nombre del Señor una característica de ese yo interior es que el mal de manera permanente está en él ahora hablemos del pecado ya sabemos que tenemos al yo interior como un enemigo que coexiste con nosotros ¿sí? que coexiste con usted que se monta en el vehículo con usted ¿eh? que se sienta a la mesa a comer con usted que se baña con usted que duerme con usted ese yo interior que está ahí ahora ese yo interior no acciona ¿sabe cuándo? cuando en la balanza de su vida el Espíritu Santo es el que tiene el mayor peso específico cuando en la balanza de su vida se coloca ese yo interior y se coloca el Espíritu Santo y de repente la balanza no tiene ya más límite porque el Espíritu Santo pesa mucho más que ese yo interior eso es a lo que Pablo se refería ya no vive ese yo interior fíjale que está a tu lado ya no vivo yo más vive Cristo en mí denle ese aplauso fuerte a Jesús Amén cuando en la ecuación espiritual se dan esas variables puede caminar tranquilo puede vivir confiado ese yo interior ese yo interior no se va a manifestar porque ya no vive ese yo interior sino que vive Cristo Jesús en mí el pecado lo primero que debo decirle del pecado iglesia es que el pecado mata a quien lo practica el pecado mata a quien lo practica hablar de pecado es hablar de muerte diga que está a su lado hablar de pecado es hablar de muerte cuando a usted se le olvide todas las definiciones que existen para la palabra pecado hay muchísimas recuerde la palabra muerte pecado es muerte pecado es muerte para tu vida espiritual pecado es muerte para tus finanzas pecado es muerte para tu familia pecado es muerte para tus sueños pecado es muerte para tus planes pecado es muerte para tu visión pecado es muerte para tu futuro pecado es muerte para todo lo que Dios puso en tu corazón pecado es muerte para el destino que Dios trazó para ti entonces ¿por qué caminar senderos de muerte? ¿qué es caminar senderos del pecado? vale la pena es un mal negocio pecar es una mala decisión pecar es un mal camino recorrer el sendero del pecado el pecado mata a quienes lo practican y la Biblia nos lo revela en distintas fuentes romano capítulo 7 versículo 9 y yo sin la ley vivía en un tiempo dice Pablo pero viniendo el mandamiento viniendo el mandamiento ¿qué cosa? el pecado revivió y oiga lo que dice al final y yo muero cuando el pecado revive es lo que dice Pablo la teología paulina cuando el pecado revive en mí entonces yo muero el pecado el pecado trae muerte el pecado vino lamentablemente y con ello trajo muerte y lo dice más adelante la palabra y allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató no hay que interpretarlo no hay que hacer el exégesis ni aplicar reglas hermenéuticas para entender esto el pecado me mató dice el apóstol Pablo diciendo en la iglesia iglesia si decidiste recorrer el camino del pecado ¿sabes qué? decidiste recorrer el camino de muerte así de simple pecado está vinculado ¿a qué? a muerte el pecado siempre estará vinculado a la muerte siempre 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 no hay pecado que venga para dar vida nunca el pecado estará vinculado a la vida siempre el pecado traerá consigo más temprano que tarde la muerte porque hay gente que porque ven un árbol muy verde y muy frondoso como se dice y con muchas hojas y a veces hasta con muchas flores cree que ese árbol tiene vida para dar vida a través de los frutos hay árboles que por más que usted lo vea verde y frondoso no tienen vida porque para que tengan vida deben dar frutos porque todo lo que tiene vida da fruto hay obras que son muertas hay siembras que no se deben hacer porque son siembras que van a caer en terreno que aunque la semilla esté viva la muerte de ese terreno va a provocar la muerte de esa semilla ¿alguien entiende lo que estoy predicando? por eso no le de su dinero a todo el que le pida dinero hay gente que está pidiendo dinero para fumárselo de drogas hay gente que está pidiendo dinero para ir a fornicar bueno usted hace una siembra de su dinero en esa gente pero es una obra muerta en la que usted le está sembrando cuando vaya a sembrar siembren obras vivas siembren obras que vayan a resultar con frutos y frutos visibles si no para usted para otras personas que puedan disfrutar de esos frutos más adelante denle un aplauso al Señor por eso ¿verdad? Romano capítulo 5 versículo 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo Romanos es un tratado de todo este tema del nuevo hombre el viejo hombre y el pecado como el pecado entró en el mundo por un hombre ¿quién fue ese hombre? Adán y por el pecado entró ¿qué cosa? la muerte ahí se lo ha puesto el Pablo así la muerte pasó a todos los hombres ¿saben por qué? por cuanto todos pecaron por cuanto todos pecaron fíjense heredamos el pecado del primer pecador pero también con ese pecado heredamos ¿saben qué cosa? la muerte pero sigue diciendo Cristo Romano 6 23 me encanta este versículo porque la paga del pecado es más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro no denle un aplauso fuerte al Señor por este regalo que nos dio a través de Cristo Jesús también les reitero muerte está de la mano con el pecado y viceversa cuando cedemos ante las presiones del yo interior dejamos de actuar nosotros ojo iglesia cuando entregas terreno a tu yo interior ¿sabe lo que estás entregando? estás entregando tus decisiones al yo interior cuando le das oportunidad para que crezca ese yo interior le estás dando llaves le estás dando el lápiz de los decretos para que ese yo interior tome decisiones por ti y en tu lugar y dejamos de actuar nosotros y comienza a obrar ¿sabes quién es en lugar de nosotros? el pecado el pecado nos quita de la silla de la autoridad que Dios nos entregó cuando usted le cede espacio a ese yo interior ¿cómo? ¿de qué manera? ¿cómo? con las prioridades de su vida las prioridades de su vida están definidas por aquellas cosas a las que usted dedica su tiempo usted dedica su tiempo a esto eso es su prioridad de las 24 horas usted le dedica 12 horas a Netflix Netflix es su prioridad en su vida así de simple eso no hay que analizarlo mucho ¿no? usted le dedica a su familia 12 horas de las 24 horas bueno usted tiene un 50% de sus prioridades ubicadas en su familia por así decirlo el tiempo define las prioridades de nuestras vidas cuando usted cede terreno a ese yo interior usted está dando riendas sueltas para que el yo interior comience a tomar decisiones que usted tenía que tomar y eso sí que es peligroso porque eso acelera los tiempos de muerte en el plano espiritual Romanos 7 20 dice y si hago lo que no quiero dice el mismo Pablo si yo hago lo que no quiero ya no lo hago yo alguien escuche lo que usted dice sino el pecado que more o sea ya yo no soy el que estoy actuando ya yo no soy el que estoy caminando ya yo no soy el que estoy hablando ya yo no soy el que estoy pensando ni el que está tomando decisiones ¿sabe quién está tomando esas decisiones por mí? el pecado y eso es peligroso porque todas las decisiones del pecado nos llevan a la muerte todas 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 no hay que buscar excepciones todas las decisiones que toma el pecado es para conducirnos a nosotros de manera irremisible a la muerte del viejo hombre ¿qué podemos decir del viejo hombre? conozcamos al viejo hombre el viejo hombre es aquel que está contaminado por los vicios del mundo por los vicios del pecado por los vicios del infierno el viejo hombre es antagónico con el nuevo hombre que es conforme a Cristo el nuevo hombre que es aquel que ha aceptado la vida de Cristo en su vida busca el reino de Dios y su justicia y sabe que todo lo demás vendrá por añadiduras el viejo hombre no hace al revés el viejo hombre busca todas las añadiduras sin saber que nunca va a alcanzar la gloria de Dios por esa ruta inversa que ha escogido el viejo hombre abraza vicios como lo que establece el mismo apóstol Pablo en el epístolo de los efesios capítulo 4 abra su biblia y búsquelo conmigo efesios 4 desde el versículo 22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir dice Pablo que cosa despojaos 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 del viejo hombre es un mandamiento que nos da el apóstol el apóstol Pablo le pide a la iglesia despojense de ese viejo hombre no tiene sentido vivir con la ropa de ese viejo hombre no vale la pena vivir con esa vestimenta vieja despojense de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos alguien entiende lo que estoy predicando ese viejo hombre es el que te vincula a la envidia lo dice Pablo más adelante es el que te vincula a la mentira es el que te vincula al fraude es el que te vincula al engaño es el que te vincula al adulterio te vincula a la fornicación ese viejo hombre es el que te amarra a la borrachera es el que te vincula a la depresión ese viejo hombre es el que te ata a la frustración a la amargura te ata a la ira el viejo hombre es el que te vincula al pasado triste que Cristo clavó en la cruz del calvario para que tú vivas tiempos de gloria diferente ese viejo hombre es el que no te deja valorar las cosas que tienen verdadero valor en el reino de Dios el viejo hombre es aquel que no te permite valorar a Dios en su justa dimensión ni la obra que él ha hecho en tu vida y en la vida de tu familia por eso Pablo le recomienda a la iglesia despojaos del viejo hombre porque ese viejo hombre es ciego a las cosas espirituales ese viejo hombre ve el banquete espiritual en la mesa y no se da cuenta que es un banquete espiritual lo que tiene al frente y prefiere irse a comer algarrobas para otro lugar porque no tiene no tiene el perfil para definir lo que es un banquete espiritual ese es el viejo hombre el viejo hombre ese viejo hombre está viciado lamentablemente con la injusticia no busca la justicia pero tampoco busca la santidad eso le corresponde al nuevo hombre por eso Pablo dice vestidos ya te desvestiste del viejo hombre no te quedes desnudo vístanse ahora del nuevo hombre que es conforme Cristo Cristo Jesús el viejo hombre es quien hace que en nosotros se revelen comportamientos contrarios a los decígnios de Dios todo lo que tú haces y va en contra de lo que Dios ha establecido lo hiciste porque en ti se reveló el viejo hombre algunos dirán que cometo una herejía con él pero contigo duerme el viejo hombre ese viejo hombre está en la cama contigo no es el marido para que no me caiga palo en la noche en ti en tu ser en tu ser ahí está ese viejo hombre ¿sabe cuál es la diferencia que el Espíritu Santo lo tiene debajo del estrado de sus pies que el Espíritu Santo lo tiene humillado lo tiene sometido lo tiene ahí avasallado y le ha dicho no te muevas porque en este cuerpo hermoso de mi hijo y de mi hija mando yo el Espíritu Santo de Dios manda el nuevo hombre no manda el viejo hombre pero si te descuida iglesia el Espíritu Santo se contrita y ahí surge de nuevo despierta ese monstruo y comienza a calcomer de nuevo tu vida espiritual y comienza a destruir todo lo que Dios ha ido construyendo en ti por eso la estrategia para que esto funcione es que siempre 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 nos conservemos íntegramente delante del Señor que busquemos la santidad con todo busquemos esa paz también sin la cual nadie verá al Señor Pablo lo habla en el epístolo a los colosenses capítulo 3 Pablo habla sobre esto como el viejo hombre es quien hace que en nosotros se rebelen ese comportamiento contrario en el versículo 5 búsquelo conmigo por favor del epístolo a los colosenses del capítulo 3 dice Pablo haced morir está hablando está hablando de un lenguaje bélico Pablo está hablando en un lenguaje agresivo sí y no tenga miedo no tenga miedo porque sólo los valientes van a arrebatar el reino de Dios porque el reino de Dios sufre violencia dice la palabra y sólo los violentos van a arrebatar ese reino que él ha conservado para nosotros por eso Pablo dice de manera clara muchachos maten es una expresión hagan morir pues lo terrenal en vosotros y luego empieza a enunciar enumerar la fornicación la impureza las pasiones desordenadas los malos decir la avaricia que es idolatría cosas de las cuales o por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia hay un mandato apostólico de que todos esos perfiles los hagamos morir en nosotros tú puedes decir al Señor Señor permíteme matar todos esos perfiles que no tengan espacio en nuestras vidas porque esos perfiles son los que definen la existencia activa del viejo hombre en tu vida cuando manifiestas estas obras pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ay iglesia escuchen lo que dice Pablo dejen estas otras cosas que son características del viejo hombre cosas como cuales en el versículo 8 la ira el enojo la malicia la blasfemia palabras deshonestas de vuestras bocas hay palabras que no nos tocan a nosotros pronunciarlas alguien dice amén hay expresiones que no nos lucen a nosotros pronunciarlas que cuando la gente escuche bueno que el hermano dijo esas cosas no eso no suena a él yo quiero que digan eso eso no suena a ella porque ese no es su vocabulario ese no es su lenguaje ah que se airó y de repente rompió todo el escritorio y toda la silla no eso no dice esa persona esa persona es la bala por la sangre de Cristo esa persona es nueva criatura y la nueva criatura no actúan de esa manera sigue diciendo Pablo no mientan los unos a los otros no se hable mentira habiendo desbogado del viejo hombre con sus hechos el viejo hombre es el que nos amarra a todas esas inconductas que la Biblia define como pecado es importante que lo conozcamos con esto vamos terminando el ser humano tiene dos grandes caminos que escoger dos grandes caminos que son alternativas y que en la libertad con la que Dios nos creó lamentablemente digo lamentablemente porque quizás hubiera sido bueno que solo tuviéramos un solo camino para escoger pero tenemos dos caminos para escoger está la alternativa del pecado y está la alternativa de la gracia la alternativa del pecado te conduce a donde a la muerte dígalo duro a donde el pecado te conduce a la muerte pero padre que hacemos una parada no 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 olvídese de parada le llevará a la muerte es porque el pecado es muerte y el otro camino es la gracia la gracia te conduce a la vida eterna al lado de Jesús puedes escoger estos dos caminos romanos 5 20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte para que fue el pecado para muerte así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro lo contrario lo contrario al pecado es la gracia el que abandonó el pecado lo hizo ¿sabe por qué? porque abrazó la gracia ¿y qué es la gracia? la gracia es un regalo inmerecido de Dios y dice Pablo que es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿quiénes tienen esa gracia en este día? cuando te digan que Dios te dé suerte no yo no quiero suerte yo quiero gracia tú si eres dichoso no yo no soy dichoso yo tengo gracia ¿qué suertudo tú eres? no yo soy gracioso para la gloria de Dios quiero gracia más que suerte porque la gracia viene de Dios la suerte viene del azar la gracia me conduce a un lugar seguro la suerte es una aventura amén así que quiero gracia dile que está a tu lado tienes gracia para someter nuestro yo interior quitar de nosotros el pecado y matar al viejo hombre que nos aleja de la gracia de Dios la clave es la siguiente atención iglesia para que ese yo interior no se sienta ser el jefe en tu vida para que el pecado no sea el que dirija tu camino y para que el viejo hombre no sea el que diga yo tengo la batuta de esta vida te voy a recomendar lo siguiente y ojalá tome esa notación es algo muy sencillo y es algo que tú conoces muy bien Santiago capítulo 4 versículo 7 someteos pues a Dios resistir al diablo y de vosotros huirá alguien entiende lo que he predicado no hay que complicarse mucho someteos pues a Dios resistir al diablo y de vosotros huirá la consecuencia del sometimiento a Dios el sometimiento a Dios implica disciplina espiritual disciplina espiritual oración ayuno congregación vida en comunidad lectura bíblica disciplinas espirituales eso es someterse a Dios resistir al diablo es decirle al viejo hombre chico tú estás aquí yo no puedo sacarte pero te puedo tener debajo de los pies te puedo tener debajo del pie tú no eres el que manda en mi vida aunque quiero airarme pero no voy a permitirlo quiero golpear no voy a permitirlo quiero mentir no voy a permitirlo se me quedas callado ahí pero que yo tengo no se me queda callado tengo derecho usted no tiene derecho a hablar Cristo le quitó ese derecho a hablar en la cruz del Calvario y ya no vivo yo ya no vives tú ahora vive Cristo en mí y lo que yo hablo es lo que Cristo quiere que yo hable no lo que el viejo hombre quiere hablar en mí mire dale ese aplauso más fuerte al Señor oh gloria al nombre de Jesús dominio propio implica someterse al Dios y resistir al diablo y la consecuencia de esta disciplina espiritual ¿sabes cuál va a ser? que el enemigo saldrá huyendo de ti lo verás corriendo por ahí de ti has vivido hasta ahora que él viene persiguiéndote corriéndote y tú huyendo de él no, él va a tener que huir de ti cuando vea que te has sometido a Dios y que lo has resistido y que no has cedido ante sus deseos segundo mientras el pecado te dice que no puedes escapar de mí pues hasta la misma Biblia dice que en ti está el pecado Cristo te dice todo lo puedo es Cristo que me fortalece y eso incluye huir del pecado eso incluye huir de la tentación eso incluye mantener muerto al viejo hombre en el sol mientras mientras el viejo hombre trata de mantenerse vivo en ti por todas las vías te tengo que decir que eres nueva criatura en Cristo Jesús y que debes mantenerte siendo nueva criatura en Cristo Jesús la única manera de hacerlo es sometiéndote pues a Dios resistiendo a Satanás y verás como él va a huir de tu vida ponte de pie iglesia en esta hora y que este mensaje que hemos predicado en este día nos ayude a comprender que aunque estamos coexistiendo con estos enemigos de nuestra vida espiritual somos nuevas criaturas en Cristo Jesús somos una nueva generación hemos sido regenerados en Cristo Jesús quiero que cierres tus ojos en esta hora yo sé que hay cosas en la vida que todavía todavía nos nos hacen ver manifestaciones del viejo hombre en nosotros hay manifestaciones en nuestra vida que quien la ve dice óyeme dejaste soltar al viejo hombre por ahí yo quiero que en este día levantes tus manos que sumamos ese compromiso con el Rey Señor ayúdanos a mantener a mantener subyugado sometido a tu voluntad a ese viejo hombre Padre oramos en este día por quienes nos ven en las vías electrónicas y por tu iglesia Dios de gloria Dios mío tú sabes que este camino está lleno de espinas y de escombro muchos escollos que debemos superar Señor pero tú nos has mostrado el camino ayúdanos a seguir en el camino a conocerte a plenitud Dios mío que el pecado no encuentre espacio en nuestro ser que no haya lugar para el viejo hombre en nuestras vidas y eterno ayúdanos a vivir en ti de manera renovada queremos vivir renovados permanentemente Señor en tu presencia no nos dejes alejar de ti Señor por ninguna razón y bajo ninguna seducción Dios mío si alguien en este lugar con las vías electrónicas siente que no puede seguir y que el viejo hombre crece y crece en él mientras que el nuevo hombre decrece lamentablemente en el nombre de Cristo te pedimos en esta hora Señor que en este momento le visites de manera sobrenatural Dios mío y que impartas Señor de esa fortaleza espiritual necesaria para avanzar en este camino dentro de mi corazón nuestras fuerzas no son suficientes Señor nuestras habilidades no son suficientes nuestros métodos no son suficientes necesitamos de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poder estar de pie y habiendo acabado todo seguir firme delante de ti Señor gracias te doy Padre de gloria quisiera orar en esta hora por alguna persona que entienda que que debe entregar su vida a Jesús habrá alguien aquí que todavía no conozca a Cristo Jesús alguien que quisiera decirle a Cristo Cristo yo te acepto como mi salvador habrá alguien aquí que quisiera decirle al viejo hombre viejo hombre hasta aquí llegaste en mi vida ahora voy a nacer de nuevo conforme a Cristo ven pasa da un paso de fe entrégate en este día al Señor Jesús dile a Cristo Cristo yo te acepto como mi salvador ya no quiero más vivir esta vida desconectada de ti quiero ahora conectarme contigo habrá alguien aquí que pudiera decirle Cristo Cristo te acepto Cristo te acepto y paso a ser tu hijo o tu hija por el fin de hoy este es un día aceptable para decirle a Cristo paso a ser parte de tu familia Padre oramos por esas personas en el lugar donde están te pido que le recibas te pido que le aceptes como tu hijo como tu hija sálvalo sálvalo límpialo con tu sangre y permite que persevere en tu camino en el nombre poderoso de Jesús a mí a mí a mí a mí a mí a mí lo mejor